Esta mañana el profesor George Cole Reiser abrió las actividades del Foro Mundial de Liderazgo 2013, precisamente ofreció la conferencia Impulsar el Potencial a Través del Liderazgo Seguro. Tras su participación el profesor fue entrevistado por mi compañera Jill Begovich y esto es parte de lo que dijo. Estamos en el World Leadership Forum, auspiciado por Wobi, tengo el placer de estar con George Cole Reiser, él es experto en liderazgo, así es que vamos a comenzar esta plática. Gracias señor por su tiempo, es un placer, gracias. Hablaba de que el 95% del liderazgo está dentro de uno mismo y el otro 5% de qué depende. Tiene una base genética que tiene que ver con cómo eres, la naturalidad con la que eres capaz de reponerte y de crear lazos. Tiene que ver con tu capacidad para conectarte con los demás y contigo mismo. El 5% es pequeño, el otro 95% tiene que ver con todas estas capacidades. Liderazgo, ¿qué lo condiciona? El liderazgo tiene mucho que ver con tu casa, con lo que aprendes en tu adolescencia, en la vida, cómo te modelaron tus papás, tus abuelos, tus experiencias de vida. Lo que pasa es que construyes este cimiento dentro de ti mismo, que después es una plataforma que te permite liderar. La parte negativa tiene que ver con experiencias negativas. Mucha gente se ha bloqueado y no permite salir ese líder que lleva adentro porque se castiga y se bloquea. Hay programas para detectar a los chicos que tienen grandes habilidades matemáticas y facilidades para el mundo de la tecnología, para ponerlos en cursos especializados y que participen en estos ámbitos. ¿Se puede detectar a un líder desde pequeño para hacer después una labor de equipo y promover su liderazgo? Muchas culturas, incluida la cultura mexicana, tienen una estructura muy autoritaria. El papá y la mamá son los jefes, lo mismo que los abuelos. De manera que el pequeño se somete a esta estructura. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo permitir a los niños dentro de un marco de autoridad expresarse a sí mismos para permitir aflorar su talento. Yo creo que todos los pequeños tienen dones y habilidades. De manera que tenemos que redondear la personalidad y dar fortaleza a esas habilidades. El contexto es importante, por supuesto que sí. A veces hay momentos terribles como lo que acabamos de ver en Boston. Usted es un experto en liderazgo. ¿Cómo evalúa la manera con la que la policía respondió? Fue una respuesta extraordinaria. Me parece que hemos aprendido mucho después del 11 de septiembre. Y eso se puede ver en la respuesta de la policía. De inmediato hubo sillas de ruedas en el escenario del ataque. La policía en automático suspendió las líneas de los celulares. Porque se dan cuenta que muchas bombas de esta naturaleza estallan por aparatos celulares. Debemos ver la orquestación de las fuerzas de la policía a nivel local, regional y federal. ¿Cuál fue la diferencia con el 11 de septiembre? En el caso del 11 de septiembre, la respuesta fue buena, pero fue una experiencia nueva. De manera que no había una red de comunicación. Había caos y confusión. Ahí es donde vemos que se ha aprendido mucho en la capacidad de respuesta frente a estas crisis. También se puede hablar de la comunidad. La gente supo encerrarse, quedarse en casa. Por supuesto. ¿Alguna vez viste una ciudad respondiendo de manera conjunta? Esta es una base de seguridad. La población confió en la policía, en sus autoridades. De manera que la gente supo resguardarse en casa. Para ser un líder se tienen que tener seguidores. Por supuesto, eso es fundamental. Pero los seguidores tienen que confiar en su líder. Cuando falta confianza, cuando no hay una verdadera conexión entre el seguidor y su líder, hay una estructura débil. Los seguidores empiezan a tener sus ideas, pueden contribuir. Debe haber reciprocidad. Pero si el líder está lejos de la base, ese liderazgo no va a funcionar. Tienes razón.